La plataforma Netflix ha anunciado este miércoles el lanzamiento de la tercera temporada de la serie La Casa de Papel para 2019. Tras los rumores desatados a raíz de un tuit desde la cuenta del personaje del profesor en el que aseguraba que estaban preparando un nuevo atraco, ahora por fin han hecho oficial esta nueva entrega, en la que esperan contar con buena parte del reparto original, entre los que se encontraban Álvaro Morte, Úrsula Corbero, Alba Flores o Paco Tous, entre otros. Desde que la serie creada por Al Espina y producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Media alcanzara vuelo internacional con su llegada a Netflix, el golpe casi perfecto a la fábrica de moneda y timbre ha ido sumando millones de adictos en todo el mundo, lo que la ha convertido en la serie de habla no inglesa más vista en toda la historia del servicio de streaming. Y es que mientras que los capítulos en Antena 3 tenían una duración de 70 minutos, Netflix los acortó a 40 dividiendo la única temporada existente en dos partes, de 13 y 11 capítulos respectivamente. No es la primera vez que una serie de Antena 3 continúa fuera de la cadena. Este es el caso tanto de Velvet, que pasó a Movistar llamándose Velvet Colección, como de Vis a Vis que estrenará su tercera temporada en Fox el 23 de abril.